Desde las esquinas de Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi pone a consideración de la teleaudiencia una selección de fragancias importadas que son siempre clásicas, como One, que con sus notas cítricas, aromáticas, refrescantes y luminosas, la convierte en la primer y más famosa marca unisex de Calvin Klein. La Petite Rob Noir conjuga toda la elegancia y el glamour de Guerlain en su emblemático estuche de cristal. Ané Ané Premier de Lis es vibrante, azucarado, jugoso y crujiente. Este perfume de cacharel pone en primer plano la ternura y el romanticismo. Si hablamos de clásicos, Fers de Van Cleef se lleva siempre un reconocimiento especial. Es un perfume de una mujer para quien el refinamiento es su segunda naturaleza, seduce por su simple presencia. Finalmente nos detenemos en Chanel número 5. Un nombre código, una estela reconocible entre todas las demás. La reescritura de un mito que se atreve a transformar un legado en una historia moderna. Esperamos hayan disfrutado esta presentación. La despedida es hasta la próxima semana.